hola aventureros cómo les va hoy en nuestro segundo día de viaje por macedonia nos fuimos a conocer un pequeño monasterio ortodoxo el monasterio de san naum que se encuentra a la orilla del lago ogrig para llegar allá tomamos un tour en barco que por 30 euros te lleva primero hacer un recorrido por la bahía de ogrig para después pasar frente a la bahía de los huesos que fue un asentamiento prehistórico hecho de palafitos se le llama bahía de los huesos dado a la cantidad de restos óseos de animales encontrados en el lugar así que no se asusten tanto bueno si eres un animal over o un vegano no te recomiendo visitar el lugar ya que dentro encontrarás pieles y muchos huesos de animales y esto podría dañar un poco tu sensibilidad así que tu siguiente parada sería el monasterio de san naum que data del año 905 después de cristo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo sé, les pondré el nombre aquí abajo para que ustedes puedan buscarlo y ponerme en los comentarios si lo dije bien o me falta practicar más mi macedonio. De este lugar de aguas cristalinas emergen burbujas del subsuelo y desembocan en el lago Ofri. La pureza del agua es tanta que los remeros te dicen que puedes beberla. Por supuesto está prohibido nadar ahí. Aunque a primera vista notarás que no tiene mucha profundidad, quiero decirte que es todo lo contrario, pues hay partes que llegan a tener hasta 10 metros de profundidad. Desde la entrada podrás apreciar este maravilloso lugar de aguas turquesas, pero definitivamente la mejor vista es desde un barquito de estos que te llevará hasta donde está la iglesia de la Santa Madre de Dios y de donde desembocan los tres manantiales en un pozo que se construyó en su interior. Pues por ahora ha sido todo de este video, no olviden darle like y suscribirse a este canal, muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!